Buenas tardes, pues las autoridades en las últimas horas se entregaron un balance de los operativos realizados. Dos capturas se dieron, una de un hombre que está involucrado en un caso de secuestro simple y también de una mujer con porte de estupefacientes. Estas dos personas fueron detenidas en el mismo operativo por medio de una orden de allanamiento. Estas son las declaraciones del mayor Ramiro Omando, comandante operativo encargado. Se logra la captura de alias Pablito y una mujer de 39 años en una residencia donde tenían en su poder estupefacientes. Dentro de las investigaciones y antecedentes de esta persona, alias Pablito, nos encontramos que estaban inmersos en una investigación que tenía que ver con un caso de secuestro extorsivo. Las autoridades aseguran que este hombre llegaba hasta las fincas ubicadas aquí en la región y que para cometer el ilícito encerraba a los dueños de las fincas en habitaciones. Esta persona utilizaba unos medios como son amarres y unas habitaciones que ya están identificadas y se logra obviamente esclarecer unos secuestros que se habían cometido en épocas pasadas por el sector de Puerto Wilches. Esta acción obviamente nos permite judicializar a esta persona por los dos casos diferentes, la flagrancia por el estupefaciente y obviamente el proceso investigativo que ya se llevaba por parte del GAULA. El año anterior las autoridades habían desarticulado una banda dedicada a eso, al robo de las fincas. Este hombre, según la policía, faltaba por retener. Nosotros estaremos ampliando esa información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Por el momento continúen ustedes con más desde el estudio.